La Junta de Gobierno en el Ayuntamiento ha aprobado un presupuesto superior a los 200.000 euros para proyectos de mejora en el barrio de San Luis, Barrio Alto y Ventagaspar, que incluye además una partida para instalar un parque infantil en el entorno de la Plaza de Toros. También se ha aprobado el servicio de asistencia para el proyecto Almería 2020, memoria que en breve será presentada en Bruselas para acogerse a los fondos que harán posible hacer realidad todas las propuestas que incluyen este programa y que han sido consensuadas por distintos colectivos y representantes de la capital. Lo que se va a elaborar ahora mismo es el paso previo para lograr ese proyecto y poder presentarlo. Son temas de administración electrónica, como bien he dicho, modernización, la página web, la adecuación de la Torre de San Miguel, actuaciones en el Peri de Barrio Alto y urbanizaciones, por ejemplo, en el paso elevado del Puche. Todo esto lo que se ha aprobado ahora es para que se pueda dar un asistencia técnica y redactar esa memoria, la cual luego se presentará para optar a la subvención. También se ha aprobado una partida específica destinada a obras de mejoras en el barrio del Alquián que han sido planteadas por los vecinos de esta barriada.